La Operación MK Ultra fue un programa secreto de la Agencia Central de Inteligencia, lo que comúnmente conocemos como la CIA de los Estados Unidos. Era un proyecto que investigaba métodos para controlar la mente mediante drogas y tortura. Y de esto es de lo que te voy a hablar hoy, del Proyecto MK Ultra. El programa MK Ultra fue una continuación de una serie de experimentos que se hacían en la época de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis y algunas instalaciones japonesas aplicaban experimentos en los prisioneros de guerra para encontrar maneras de someter, controlar y hacer un coco wash, un lavado de cerebro. El autor Stephen Kinzer declaró tener pruebas de que la CIA contrató antiguos torturadores y científicos nazis para que siguieran el proyecto. También se sostiene que el proyecto empezó por la Guerra Fría, porque según diversas fuentes, los prisioneros de guerra norteamericanos eran torturados y controlados por los soviéticos, coreanos y los chinos. El proyecto empezó en 1953 por una orden que dio Alan Dudes, el director de la CIA, y terminó en el año 1973 aproximadamente, y el jefe de este proyecto fue Sidney Gottlieb. ¿Pero de qué trataba este proyecto del MK Ultra? A pesar de ser un proyecto ultra secreto, el alcance que tuvo fue enorme. Se hicieron experimentos en más de 150 personas de todas partes del mundo y de cualquier raza y clase social. La mayoría de las veces, los experimentos eran sin consentimiento de los sujetos, siendo de una naturaleza tan violenta que varios de los sujetos quedaron mentalmente inestables de por vida. Los experimentos incluían la administración de drogas, ya sea legales o ilegales, en especial el LSD, torturas por electroshock, hipnosis, deprivación sensorial y aislamiento, abuso verbal y sexual, entre un montón de cosas más. Una de las cosas que se querían lograr con este proyecto era la creación del suero de la verdad. En la actualidad, existen diferentes sustancias que han usado con el propósito de sacar de cierta manera la verdad de las personas, pero se considera antiético y una violación a los derechos humanos. Tampoco está probado científicamente que dichas sustancias funcionen y ninguna declaración que se haga bajo los efectos de alguna sustancia, de alguna droga, se toma en cuenta como verdadera. En áreas que estaban bajo el control de Estados Unidos se hicieron campos de detención, principalmente en lugares como Alemania, Japón y Filipinas. En estos campos encerraban a personas que estaban bajo sospecha de ser enemigos del Estado o posibles espías para ser interrogados y torturados con el fin de entender mejor cómo se podía destruir y controlar la mente humana. En 1973, el director de la CIA del momento, Richard Helms, ordenó la destrucción de toda la evidencia sobre el proyecto. Sin embargo, un accidente hizo que 20.000 documentos del proyecto se salvaran, lo que ayudó a la investigación que se inició en 1974. En este año, un artículo de The New York Times denunció una presunta investigación ilegal en humanos y ciudadanos norteamericanos, iniciada por la CIA. Esto dio pie a una serie de investigaciones impulsadas por el Congreso y se creó la Comisión Rockefeller en 1975 para investigar agencias de inteligencia militar como la CIA y el FBI. Pero, debido a la destrucción de la mayoría de los documentos sobre el proyecto, no se sabe con exactitud la magnitud de las consecuencias que tuvo. El número de muertes o afectos de por vida tal vez no se lleguen a saber nunca. Sin embargo, varios de los afectados hicieron denuncias, como Sal Oriloco, que narró una denuncia transmitida en la radio. Otra muerte vinculada al proyecto es la del doctor, investigador científico y bioquímico Frank Olson. Según las investigaciones, Frank había consumido LCD como parte de la investigación sin su consentimiento ni su consentimiento, y una semana después se terminaría quitando la vida. En 1994, la familia de Olson pidió una segunda biopsia al cuerpo pues no estaban satisfechos con la investigación anterior y se descubrieron heridas craneales. Se presumió que la causa del fallecimiento fue un homicidio, pues la herida en la cabeza la tenía antes de que supuestamente se lanzara por la ventana. El caso concluyó en un pago a la familia Olson por parte del gobierno y una disculpa formal del presidente Gerald Ford y el director de la CIA William Colby. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi canal principal de YouTube como Pepe Misterio.